bienvenido a disfunción erectil en este día de hoy le estamos haciendo una súper receta bien interesante sabe usted que tenemos aquí tostando esto es cascarón de huevo no estoy loco esto cura muchas enfermedades limpia la sangre bueno para la diabetes bueno para muchas enfermedades así que les invito a suscribirse al canal activen la campanita y le quiero recordar algo yo tengo un nuevo canal yo siempre le digo a ustedes que me escriban en la caja de comentarios de que quieren usted ver una receta abre abre un canal nuevo se llama remedios caseros siglo 21 le voy a dejar un link en la caja de comentarios para que se conecten y me escriben en ese canal de qué receta quieren ustedes ver el próximo vídeo que es en ese canal en el canal nuevo es que voy a poner los vídeos que ustedes me piden así que no olviden suscríbanse a ese canal también para que forme parte de esta gran familia el vídeo empieza ya desde hoy jamás tirarás las cáscaras de los huevos le voy a enseñar a preparar una receta para curar diversas enfermedades también es importante le vamos a enseñar cómo preparar este remedio casero bien importante hacerlo correctamente porque si no se hace correctamente no funciona del todos las cáscaras de huevos es rica en minerales contiene un 90 por ciento de calcio también contiene un alto contenido de hierro sin cobre magnesio fósforo y cromo así que es una receta interesante vamos a cubrir varias enfermedades usted va a quedar bien satisfecho yo la he probado yo mismo y me ha funcionado al cien por ciento primero quiero darle un afectuoso saludos a todos y todas si usted no está suscrito en este canal le invito a suscribirse comparte este vídeo con sus amigos y si ya usted está suscrito inmensamente les todas las gracias vamos a empezar la receta de inmediato brevemente le voy a decir sus beneficios en el primer lugar endurecen los huesos por el alto contenido de calcio en la cáscara de huevo contiene un 90 por ciento de calcio así que es muy importante para fortalecer los huesos y si uno tiene dolores en los huesos o alguna enfermedad con esto no puede curar rápidamente no necesita demasiado tiempo así que es súper importante este remedio también el calcio que contiene la cáscara de huevo puede prevenir la osteoporosis estimula la médula ósea y ayuda a combatir los niveles altos de colesterol e hipertensión así que anoten por ahí para que también los lo más importante también fortalece el organismo lo desintoxica y limpia la sangre cuando fue la última vez que usted se limpió la sangre probablemente nunca cuando uno tiene la sangre limpia uno elimina muchas enfermedades como la diabetes el colesterol los órganos están limpios es una receta fácil de hacer no lo voy a decir todo para todo lo que sirve para no hacer una receta larga es simplemente aquí estamos mirando huevos amarillos huevos blanco y un limón como lo vamos a preparar lo vamos a hacer al persona que lo preparan en dos litros de agua y lo tienen que dejar una semana completa dejado en agua yo tengo una fórmula mejor más práctica y menos tiempo que usted pueda empezar a hacer ese remedio rápido y el huevo amarillo yo tengo gallina por ejemplo en mi casa esos son huevos lo que lo llamamos criollo estos son huevos de granja el color a veces no no importa porque traten de si consiguen huevos lo que llaman huevo orgánico porque tienen tienen más propiedades que que el huevo blanco así que si no lo pueden conseguir pueden usar el huevo blanco pero de toda manera lo que vamos a hacer es para acá un solo día eso vamos a hacer una receta no me gusta la idea de prepararlo con agua y dejar una semana o más lo vamos a hacer y vas lo vamos a dejar solamente cuatro horas en el jugo de limón lo que vamos a hacer vamos a cortar el huevo a la mitad vamos a sacar todo la yema y la clara vamos a lavarlo bien entonces primero lavamos el huevo bien antes de partirlo después vamos a lavarlo por dentro también para que no quede nada de la clara la telita que tiene dentro es muy importante debemos usarla luego lo vamos a poner a secar después que esté en seco lo vamos a poner a tostar luego de tostado lo vamos a bajar en un pilón o un moltero y ese polvo entonces vamos a exprimir el jugo del limón lo vamos a poner por lo vamos a dejar en en el polvo de porque esto se vuelve un polvo cuando uno lo tuesta y lo vamos a dejar entonces en un envase tapado de cristal por cuatro horas a las cuatro horas lo lo movemos bien lo agitamos lo colamos y no lo tomamos y usted verá que su cuerpo va a cambiar eso dolor en el cuerpo dolor en los huesos toda esa cosa esto es bueno casi para todo el cuerpo así que vamos de inmediato a hacer la preparación para que vean yo lo voy a hacer para que le sea más fácil ya tenemos todo preparado ya tan seco como pueden mirar es la telita que yo le digo que está dentro del huevo casi no se ve se nota ya tan seco la diferencia le voy a mostrar miren lo puse el huevo ahí la yema es bien bien amarilla este huevo más rico en mineral y todas escales y todo así que ahora vamos a ponerlo en el caldero como pueden mirar está a fuego ahí vamos a ponerlo así mismo y lo vamos a dejar no importa no si no quiere aplastarlo pues no 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 tiene que hacerlo aquí lo vamos a hacer ya después que tenga más de un minuto si podemos miren este es el mortero que le digo en eso lo más fácil pero lo pueden mover ustedes puedan lo pueden ponerle en una toallita fina amarrarla y darle también con algo como 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 ustedes puedan ya tiene el minuto lo podemos hacer así como aplastar para que se tueste al máximo ese proceso es de cinco minutos solamente vamos a pausar y regresamos ya está tostada como pueden mirar está doradita lo que vamos a hacer ahora la vamos a poner en el montero vamos a ver vamos a mirar simplemente verán lo que fácil que es fácil de machacar fácil se vuelve polvo rápidamente eso se vuelve un polvo completamente bien bien rápido porque el endurece cuando uno la tuesta aquí le mostramos miren ya hay polvo está ahí que vamos a hacer la vamos mire que fácil sea un polvo mire el pilón sin sin forzarse de nada ahora le vamos a poner el jugo de limón y lo vamos a dejar cuatro horas el jugo de limón lo que va a hacer el jugo de limón es importante también para la salud pero también le va a sacar todo el calcio todos los minerales y toda la cosa que tiene la cáscara de huevo que es la razón de que en cuatro horas el jugo de limón lo hace mejor que en agua por una semana así que estamos haciendo recetas correctas como se deben hacer para que tengan buen efecto para todos ustedes y así como pueden ver vamos a premiar el limón y vamos a hacer un deprimido de limón este un limón un poquito grande le queda muy grande pero si se puede exprimir usted van a ver lo que va a pasar va a echar como una espuma porque ahí es donde inmediatamente el limón le va haciendo hacer que el calcio vaya saliendo vamos a mostrarle un poquito más de cerca mire se ven la burbuja cuando van saliendo ahora el próximo paso que vamos a hacer vamos a taparlo con un ratito lo vamos a dejar por cuatro horas cuando pasen las cuatro horas lo que vamos a hacer es colarlo en un en un colador lo más que sea bien fino el colador que no no sea colador que tengan los hoyos muy grandes para que nada de del polvo de la cáscara de huevo se vaya pero eso no importa si se va un poquito eso no se puede comer ya pasaron las cuatro horas vamos a destaparlo miren cómo está ahora qué vamos a hacer lo vamos a colar ahí se queda en la taza la gorra el poquito el colador de bien bien fino lo ponemos ahí y yo este me lo tomo de inmediato puedo decirle que no el limón yo uso eso yo uso eso porque me dolió mucho la pierna los huesos la pierna y realmente me curé con eso pero el limón no sabe mucho al limón después que tiene todo el calcio y todo lo la propiedad de cuando la suelta la cáscara de huevo así que esto va a ser todo por dolor esto lo pueden ustedes hacer háganlo por dos semanas no es difícil paren y si usted tiene el dolor en los huesos para cualquier cosa de la que mencioné anteriormente usted siempre recuerde su doctor está primero que todos usted se chequea que el doctor le va a decir cómo están sus niveles de colesterol como está la diabetes como esta x cosa lo que sea así que el señor me lo bendiga hoy mañana y siempre y no olviden suscribirse al canal hasta el próximo vídeo